Desde que iniciamos nuestra gestión, estamos buscando el bienestar de todos nuestros colaboradores. Esto quiere decir administrativo, personal de servicio, docentes. Y estamos en este afán de mejorar primero su infraestructura deportiva. En este caso es el club que ellos tienen históricamente, que estaba un poco olvidado, no le han dado el mantenimiento adecuado. Así que se hizo un contrato, una licitación para que la empresa pública de la Universidad de Guayaquil reestructure todo lo que es su complejo del SUTUC. Y aquí tenemos ya la cancha deportiva, tenemos los salones de actos que tiene completamente pintados, se ha arreglado toda la infraestructura, los baños, la piscina, vestuarios. Y ha sido gracias a Dios entregado el día de hoy. Esta importante reestructuración que nos ha dado el señor rector Francisco Morán Pérez. Con el equipo de trabajo de todo lo que es el rector. Así mismo agradecerle porque por la apertura de todo lo que es la reestructuración de nuestro glorioso sindicato. Que muchos años ha estado descuidado. Una excelente, hermosa cancha sintética para nosotros los trabajadores, para nuestra familia. Así mismo lo que es de la piscina, una excelente labor, una hermosa piscina que tenemos. Y las demás instalaciones de todo lo que es el sindicato de nuestro glorioso SUTUC. Ahora sí tenemos rector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!